¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí de vuelta con nada, así que estamos con Mecánico 80. ¡Hey! ¿Qué hay gente? Vale, pues... Bueno, como podéis ver, la cam es mucho mejor, así que como habréis visto en el título, es como un unboxing de la cam, que me lo han traído los de... A ver si lo puedo enfocar bien. Sí, aquí. Amazon.it. Debe ser de Italia, supongo. Ah, bueno, no, pero aquí hay UK. Es... De España, coño. Y bueno, pues es esta, para los que lo queráis saber. A ver, vamos a intentar enfocar. Esta. Con todas las mierdas de aquí. Logitech C525. Y esta va aquí. La veréis casi reflejada y todo, así que... Y bueno, este vídeo también lo aprovecho para... Con Mecánico 80, felicitaros el año nuevo, que bueno, hemos subido muchas cosas al canal. Han habido unos cuantos parones, pero bueno... Lo normal de siempre. Sí. Mi canal es muy usual, esto de los parones de un mes, dos meses, pero... Os iréis acostumbrando. ¿Y quieres decir algo más? Ahí jugando al Binding of Isaac. Sí, me cago en la puta en babosas negras, hijas de puta. Cuidado que alguien te va a dar dislike, ¿eh? Me cago en la puta. Alguien te va a dar dislike, me la suda. Ya te han dado dos a ti. Ya, ya, por eso. No, digo por el Binding of Isaac. Si se aburre la gente, no es mi problema. Nosotros subimos variedades de videojuegos que nos boosten. Exactamente, cojones. Bueno, ya ves tú, el dislike me lo paso por los cojones. Sí, sí. Nada, yo quería decir... Que el año que viene va a ser mucho mejor. Exacto. También tenéis un vídeo en mi canal. Hago spoiler, me la suda. No, sí, está en la descripción aquí. Horror, handemore. ¡No! Uy, 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 uy. Y le podéis dar a like que está aquí. Aquí abajo. Abajo, ya... Y suscribirse está aquí también. Está por aquí. Sí, ya van a... Es gratis. Es gratis. O si no, regalo un billete de 500 falso. Bueno, eso siempre se puede hacer. Sí. Lo enviamos ahí por correo. ¿Qué? La puta araña y su puta madre. Y bueno, próximamente ya hago un anuncio así. Este es un regalo que me he hecho yo, la cámara. Y también me he hecho otro regalo para... Para mí, más que nada. Esto era más para el canal. Pero bueno, subiremos un vídeo, mecánico y yo. No voy a anunciar nada de momento. Pero ya lo veremos cuando lo hagamos. Sí. Os va a gustar, os va a gustar. Lo va a flipar. Palabra. Palabra de flipar. Y nada, aquí nos despedimos. Despídete. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y como siempre, darle un apoyo, coño. ¿Dale un apoyo, cabrón? ¡Yo me canto! ¡No! ¡No! Pues eso. Si os ha gustado, darle a like, como decimos siempre. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.